Hola muy buenas, esto empieza en 20 minutos, pero por ahora os voy poniendo musiquilla Hola muy buenas, esto empieza en 20 minutos, pero por ahora os voy poniendo musiquilla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, voy echando una. Si se puede quedar, se puede quedar, pero no es un clan top. El clan top es el que... el sangatín y esas cosas. Bueno, voy echando una y esas cosas. Ah, venga, antes de echar una. Bueno, mientras voy echando una os explico el torneo. A ver, este torneo funciona de la siguiente manera. Es un desafío. El desafío lo ha hecho el señor Snow. El señor Rubén Snow es un muchacho muy majete que es que trabaja por y para la comunidad de Clash Royale. La parte cocina muy bien. Y entonces se le ocurrió la brillante idea de hacer un desafío en Clash Royale. Y el desafío de que consta. Él montó un clan que se llama Snow Army. Y empezó a reclutar a la gente que quería participar en este tipo de desafíos. Y la verdad es que hay gente bastante, bastante buena. Ya lo veréis. Porque hay cuatro de Snow Army aquí metíos que son buenos. Los de sangatín no quiere decir que sean malos. Que le van a poner las cosas bastante difíciles. Ahí lo dejo, eh. A ver, ese cerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que va a hacer este señor. Se hace ahí a todo eso porque si no me van a matar a la copetera. Y no quiero. No, las peloticas también. Vale. ¿Y qué hace el señor este durante todo el mes? Se va a hacer un desafío mensual. Los primeros dos van a ser mensuales y luego van a ser bisemanales. Es decir, cada dos semanas. Cada dos semanas el tío de mejor que bisemanales, ¿no? Que luego viene Charlie y me corrige. Vale. Entonces, la primera semana se van a hacer eliminatorias. En los clanes de la gente. Eliminatorias es un torneo de 100 gemas. A ver, voy a colarle esto por aquí. En el que se van a clasificar dos en cada torneo. Es decir, un total de cuatro. Ahí está. Ahí está ese cerdo. Bien. Que eso es lo que han hecho en Snow Warby y en este caso sangatín. A ver, vamos a ver. Quiero dejar de tirar mis cosas que me van a saltir. De Snow Warby se clasificaron P.K. No, perdón. Rover, Hacker, Saber y Buffer. Y de sangatín... Ahí va, que eso no lo he visto. Estaba aquí mirando. Y de sangatín se clasificaron P.K., Joker, Alberto y J.C. Y Joker lo vamos a matar porque al final no ha podido venir. Pero bueno, no pasa nada. Un muerto más y un muerto menos no es problema. Vale, me vais a perdonar que no juegue bien. Y que este señor me gane. Milmente porque estoy aquí hablando con vosotros. Pero bueno, le voy a atacar ya con el... Ahí va, espérate. Menos mal, menos mal. A ver, dale, dale al bomber. Bien. Vale, le voy a atacar con todo por el lado derecho. Y ya le voy a terminar por ganas. Madre mía, maldito 8-0. Pero adiós y me la ha roto. Yo que pensaba reventarle. Vale. Ahora, mejor... ¡Eh, un rivalino! ¡Qué gracioso! Hacía tiempo que no... O sea, hacía tiempo. Lo he usado en plan troll. Y no lo había usado en multi. Vale, espera un momento que ahora sí sigo yo explicando. Madre mía, el chocero. ¿Dónde me va? El chocero, la madre que lo parió. Hay que empezar aquí a darle al chocero. Lo va a ganar. Estoy por no tirarle la... La... Esta y que me gane ya. Bueno, vamos a dejar que... Bueno, a ver. Voy a seguir explicando el desafío de qué consta y por qué hemos llegado a este vídeo. Vamos a ver más desafíos semanales. O sea, cada dos semanas del desafío Snow. El próximo creo que es dentro de un mes porque empezar cuesta esas cosas. Pero bueno. Voy a bajar la música, ¿no? ¿Me estáis oyendo? Un momento. Justo, lo ha bajado en el momento más épico posible. Vale, sigo por aquí. Bueno, saludos, saludos a todos. Saludos a David Torres. Vale. Aquí está esta gente que ahora estará saliendo. Ahora, eh... Está el señor Snow. Les está echando la bronca. Sí. Entonces yo... Bueno, lo voy a quitar. Por si acaso hablará algo que no se puede ver. Entonces, se hace dos torneos en cada clan. De esos dos torneos de cada clan, en total de cuatro, se sacan a ocho personas. Que son esas ocho que veis... Esperad que lo pongo ahora mismo, que no lo estáis viendo. Aquí. Vale. Esas ocho son P.K., Joker, Alberto y J.C. de Sangatín, que son los que están en la parte de arriba del este, de la llave. Luego están Rover, Hacker, Saber y Brufer de Snowarmy. Vale, pues esa gente se ha clasificado en dos torneos internos de 100 gemas para venir aquí. Y entonces, ahora se enfrentan por parejas. Se van clasificando, como todo esto de la llave. Y cuando se hayan terminado de clasificar, en la semifinal, el ganador se va a llevar nada más. Y nada menos que 50 pavos. 50 pavos. O sea, esto ya... Aquí hay manduka. No sé si me estáis entendiendo. Y de eso va el desafío Snow. Si alguno tiene alguna pregunta más, que la haga ahora o calle para siempre. Yo voy a echar un traquillo de agua. Bueno, se hacen sus apuestas. ¿Quién ganará? Hola, Francisco Carrasco. No, no somos primos. Vamos, creo. Vamos a ver. Oye, la música no es que sea muy cañera. Yo he puesto aquí de YouTube y esas cosas. Pero bueno. No sé si poneros alguna repetición de cuando yo he ganado y esas cosas. Mira, vamos a poner... Uy, no se puede ver. ¿Por qué? Porque hace mil años que no juego solo. Se puede ver la que he perdido. Pues no lo voy a poner. Así que no doy gemas. En cuanto empecemos, yo ya les diré por aquí, les escribo y les digo, oye, que vamos a empezar. Y tienen que ser P.E.K.K.A. Contra Rover. Es al mejor de dos. O sea, si voy a explicar las reglas un poquillo. No hay sorteo. Voy a explicar las reglas un poquillo de cómo se va a jugar esto. Esto se juega con las reglas de la Super Magical Cup. ¿Qué reglas son esas? Pues a ver, se juega un mejor de tres. Y cada jugador ha elegido dos mazos. Bueno, les hemos obligado a elegir dos mazos. Y que esos mazos se diferencian en al menos cuatro cartas. Es decir, si por lo que sea yo me gustan los golems, yo puedo hacer dos mazos de golems, obviamente, pero otras de las cuatro cartas del golems se tienen que diferenciar. No sé si me entendéis. Sí, Max, habrá más. Que gana Rover. En buena, 3200... Hola, Lorena Rodríguez Muñoz. Le hicieses una mención y saluda a Lorena Rodríguez Muñoz. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo yo y Ruth. O algo así que pone ahí. ¿Sorteo? Pues cuando uséis las aplicaciones esas de los sorteos, yo sortearé las tarjetas esas que me den. Ay, qué recorra. ¿Cómo podéis participar? Bueno, pues podéis participar hablando con SnowArby en Twitter o con... Rubén Snow. Espera, que voy a pasar el directo por el Twitter. Ah, mira. Pasad esto... Ahí va, esperad. Pasad ese enlace. Bueno, esto lo veréis dentro de 15 segundos, así que subid un pelín el chat. Nada, tampoco mucho porque no estáis spameando demasiado. Y pasad eso a todo el mundo para que así se unan y vean a estos grandes jugadores jugar. Grandes jugadores... ¿Batir es con B? Pero batir en duelo, no de batidor. Yo qué sé. Juegan. Juegan en directo. Vale. Ahí estamos. Bueno, voy a seguir leyendo. Saluda a Pequeño Derek y Zipo. Hola, Derek. ¿Qué tal? Derek tiene una manera muy peculiar de escribir, ya lo veréis. Porfa, saludame. Ay, love, carrascosa. Ay, qué asco, amor. Vamos, ¿de qué va el directo? Vamos a ver. El directo va del desafío Snow. Y ahora, a las cinco, vamos a empezar a jugar el desafío Snow. Que son... Voy a ir poniendo el Chayongé para que así os vaya resultando familiar. A ver, Chayongé. Que se le da al Chayongé, supongo. A ver, ahí estáis viendo un... Unas llaves de cuatro de Sangatín que se van a batir contra cuatro de Snowarmy. A ver, Sangatín y Snowarmy son clanes de Clash Royale. Esto es una idea de... de Rubén Snow, el cual se le ha ocurrido. Y cada mes, y luego será cada dos semanas, Snowarmy, que es su clan, se va a batir contra los mejores clanes de España. Empezamos con Snow, o sea, empezamos con Sangatín, y creo que la siguiente es contra España Vipera, nada más y nada menos. Bueno, pero el primer partido lo vamos a tener contra... O sea, P.E.K.K.A. contra Rover. Y pedirá a P.E.K.K.A. y... eh... aceptará a Rover. Así que... creo que P.E.K.A. estará arriba. Ahí no me hayan mucho caso porque no lo sé. Eso lo veremos ahora. Vale. Voy a poner... una repetición... No, no la voy a poner. Voy a... Voy a dejar el Chayongé porque voy a ver el chat de esta gente. Vale, voy a decirles que en cinco minutos empezamos. P.E.K.A. Estoy, estoy por aquí, eh. Voy a saludar ahora aquí a Chris, a Zeus y a Noel que me han pedido que salude. Hola, hola, hola. ¡Snow Army Rules! ¿Quieres gemas? Usa mis... ¿Cómo se llama? Mis enlaces. Están para aquí abajo, ¿no? A ver. Ah, por cierto, si alguien quiere donar, puede donar tranquilamente, eh. Yo le dejo. A ver, creo que no están todos los enlaces. Sí, sí están todos los... Ah, mira. Saludo a Alexis. Saludo a Black Snow35 y... Oh, me ha saludado. Se oye bala H detrás. Soy un puto amo, tío. Vale, enseguida empezamos. En cuatro minutos empiezan las batallas. Ah, mira, JC, ya está. Vale. Vale, pues ya lo veremos todos, así que... Voy a echar una partida y ahora me voy a callar. A ver, espera un momento. Quito esto. Y ahora, ya, yo me callo, me concentro e intento ganar la partida. La intento ganar. A ver, porque en teoría mis tropas son de buen nivel para estar aquí abajo. Pero es que esta cuesta apenas la uso. Vamos a ver. Ponemos una lápida, si me está viendo bien. Eh, eh, eh. Susica, susica. Creo que va a hacer falta congelar. Sí, 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 sí. No es que sigo de suerte. ¡Ufíl, sí, sí! ¡Ufíl, sí, sí, sí! ¡Ufíl, sí, sí, sí! ¡Ufíl, sí, 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 sí! Vale, creo que me da tiempo a meter esto con esto. Queda el curso mortal de la muerte. Vale, me he quedado sin duendes. Bueno, da igual. Ahora se muere. ¡Ayúf! Bien, maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Me encanta. Tapeo. ¡Pah! Estamos. Y esa torre se ha quedado tendrán. Bien. A ver, ha tirado eh... Duendes. Montapuerco. Horda. No está mal, no está mal. Vale. Tiene la torre inferno. Que si sigue haciendo push de esos tan grandes la torre inferno le va a costar ponerlo. Bueno. Me podías haber avisado de que tenías el maldito ese. Vamos a poner este por aquí. Empuja. Empuja. Parece una... una pasturieta. Adiós. Vamos a tapear por aquí. Ah, se ha muerto porque ha explotado el golem. Digo, mi zape es maravilloso pero no, se ha muerto porque ha explotado el golem. Ahora viene la torre inferno. Ahora viene la torre inferno. Uy, la música mola un montón. Es super épica. ¿Cómo yo? ¿Qué es que estoy ganando este señor? Vale. ¿Veis lo que... Uy, uy, uy. Lo que yo comentaba de mis tropas son de nivel 6 y de nivel 7. Bueno, la mosquetera estoy a punto de subir la lucha pero es por vacilar. Esta música mola. Entonces es relativamente fácil que gane en esta arena. A ver. Pues me la eche, bien. Y ahora... Y ahora... Ya tienes el dinero. Y ahora el botapuerco. Y ya está. Y ya no tiro nada más porque voy top top delixir a tope. Galito. Pluta. Salta. Digo, no tiro nada más y he tirado dos o tres cosillas más. ¿Cómo sabía que me iban a tirar el botapuerco? Pues porque soy very clever. A ver. Matad a ese. Genial. Todos los botones. Sí, se han puesto todos los míos también. Malditas flechas. A ver. La copetera por aquí para que no saco ese mago. Vamos a ver este. Tenemos este. Y arriba. Ya está. Compañero. Tienen las de perder. Tampoco aquí. No te lo pensaba por ahí. Pero, por si acaso. No será la primera vez que digo Bueno, no me hace daño a la torre. Y luego congela o hace cualquier historia y me hunde el da misero. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ay! He zapillado. Tiene que zapillar. Bueno, mira. Se ha librado. Se ha librado el cerdo. Y ganamos. 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 Vale. Pues ahora ya voy a ir poniéndose la celda en los encuentros del chayón. O sea, este chayón G. Y empezamos. En cuanto empecemos. Uf. 35 puntos. 35 copichuelas. Os pongo el... Voy a bloquear. ¡Uf! Cofre de coronas. ¡Vamooos! Tampoco va a ser. ¡Eje! Que lo veis. Voy a poner el chayón G. Y ahora entiendo. Por aquí. Empezamos. 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 O sea, esto va súper lagueado cuando estoy haciendo el trim. Bueno, bienvenido en los 65. Aquí está Cadavérica. Hola. ¿Estás? ¿Crac? Ah, bueno. ¿Dónde está? No lo sé. Claro que te puedes unir a mi clan. Espera. Mi señal. A ver, pide P.E.K.K.A. Y acepta. Tu, tu, tu. Un momento, que estamos aquí. Como estoy yo solo, pues tengo que hacerlo yo todo. Acepta. Roper. Vale, pues ahora ya les he dicho que pidan. Así que en cuanto le den. Aquí estamos. Y le damos a ver. Creo que habéis visto un poco el chat. O sea, ¿sabes cuando haces esto? Y tienes que hacer esto. Pues eso ha pasado. Vale, pues tenemos a Roper arriba y a P.E.K.A. Abajo. P.E.K.A. Es de Sanga Team. Y Roper es de Snow Warby. Vamos a ver qué tal se les da. Ahí empieza Roper. Roper con su minero a tope. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a ver. Le ha fastidiado todo el inicio a P.E.K.A. Con ese minero y esos duendecillos. Pero bueno, vamos a ver. Porque hasta que no termine la partida. Esto no estará visto. Ahí defiende, obviamente, defender un minero bastante fácil. Ahí empieza a P.E.K.A. Con su sabuesa de lava. Pero Roper contesta con un montapuerco por el otro lado. Muy buena tumba por parte de P.E.K.A. Que si Roper no hace nada más. Ese montapuerco dará un golpe. Dos golpes. No me digas que va a dar dos golpes. Dos golpes. Uy, dos golpes. Vale, pues el sabueso. Tranquilamente. Yo no sé muy bien cómo puede volar el cerraco ese. Porque tiene las alillas que no son muy grandes con respecto al cuerpo. Vale, ahí está el rayo. Muy bueno. Los duendes también van a ser muy buenos. Y el, por supuesto, el megabillón también. Vale, pues ahí le ha faltado un poco el minero que tuvo que tirar al principio. Y yo creo que por eso viene a ser que lloró. Vale, esos ejerentos. Un pelín más tarde para que la torre le diese al megaesbirro no habría estado nada mal. Pero bueno, ahora probablemente tiene minero. No, montapuerco. Ahora peca pondrá su tumba. No la va a poner. No hace falta. Le va a pegar un golpe a la torre. Mil doscientos y las flechas. Ese megaesbirro va a hacer un poco de daño a la torre. Por lo menos un golpe. ¡Ah! No ha pegado un golpe. Vale, ahí se queda la calaverilla de... Bueno, es un casco, ¿no? Es la calavera. Del megaesbirro. Y a ver, porque peca tiene un pelín más de desir. Así que iniciará su ataque que será el sabueso de lava. Supongo. Pues no, no le deja. Y enseguida tira el minero. Ese megaesbirro para matar al minero. Pero ahí está. Buena tumba. Buena tumba, sí señor. Para quitarse de medio las lanzas de dos goblin. Porque de uno no se la ha quitado. Eso es. Ahora no va a iniciar con el... Sonido infernal. No va a iniciar con el... Sabueso de lava. Que lo diría yo en algún momento. Porque ha tirado el minero antes. Bueno, vamos a ver en qué se convierte esto. Porque ahora peca. Sí que tira, pero esa torre está un poquito fastidiada. Porque, bueno, ahí le tira la horda... El ejército de Larris. Que no es una horda de esqueletos. Es un ejército de esqueletos. Bueno. Ahora le pone muy bien posicionada esa torre de inferno a peca. Porque no solo va a matar al sabueso de lava. Sino que cuando salgan los lava pupis. El... Muy buena esa valquiria para hacer que el megasbirro se fuese para atrás. Lo que yo os iba diciendo es que los lava pupis iban a quedar enredados en la torre de inferno. Pero no, en este caso con ese minero puede tener un gran problema. Porque ahora mismo el ejército de esqueletos obliga a tirar las flechas. Y los sabuesos de lava destruyen la primera torre. Pero si consigue destruir con ese mutobuerco. Que es muy fácil que pegue un golpe a la torre. Y ese mutobuerco pega un golpe a la torre. Y se destruye. Y en el último... No, en el último segundo no. Porque quedan 18 segundos para terminar. Y consigue destruir las dos torres. Ahora pega. Tira ese sabueso de lava. Que se equivoca. Y va a por la torre de en medio. Pero no. Ahí tenemos la torre inferno que lo hace irse. Un poquito más a la derecha. O sea que esa torre va a ser destruida. Y la va a tocar los abuquis. Ruben está un poquito más fastidiado de leisir que el señor peca. Y entonces ahora peca yo creo que tiene para iniciar. Lo que pasa es que obviamente no tiene el sabueso. Vamos a ver ese minero solo. El solitario con ese mutobuerco. Bien. Ese mutobuerco se va a quedar enredado en la tumba. Pero ese tronco mata a los esqueletillos. Ese mutobuerco no llega a pegar ningún golpe. Ahora peca probablemente tire el sabueso de lava. Entre medias. Y si señor. Esa torre que se tiene con el sabueso de lava. Le pone la torre inferno. Pero esa Valkiria es genial. Y que consigue que los esqueletos no toquen ni... Vamos. Ni uno ha llegado a tocar a la torre. Esa torre inferno se enreda con los lava pupis. Y esto está súper emocionante. Yo me estoy quedando sin voz. Porque aquí normalmente la liga chispita es el que habla. Es Arti. Y yo jovento después. Pero bueno. Ahí vemos que Ruben está casi siempre por detrás de el exil. Y está obligando a defenderse. Esperemos que esto... A ver ese mutobuerco que da un golpe a la torre. Dos golpes a la torre. Ese megaminion que está haciendo un poquito la puñeta. Vale. Ha pegado. No sé si ha llegado a pegar tres golpes a la torre. Pero ha dejado en este caso desventaja al señor P.E.K.K.A. Que Ruben lo sabe. Que va un poin lindente desventaja. Y está asediando la torre del señor P.E.K.K.A. Que... Ese mutobuerco ha llegado a pegar un golpe. No lo sé. Pero esa flecha se cargará medio. Madre mía. Se ha cargado ahí a toda la ciudad de esqueletos. Vale. Ahora el último ataque de P.E.K.K.A. Puede ser el último ataque de P.E.K.K.A. Porque si no. Esa torre a 452 de vida está muy, muy tocada. Y con un minero y un poco de suerte se va al suelo. A ver ese megaminion que se ha escapado. Ese megaminion que puede pegar uno. Puede pegar... Uy. Solo ha pegado uno. Y ahora Rover que tiene una gotita más de licit. Bueno, no tiene ni igual. Tira ese mutobuerco. No tenemos lápida para pararlo. Así que ese mutobuerco va a pegar un par de golpes. Sí. Veinte de vida. ¡Uy! 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 Esa flecha que terminan por ganar la partida para Rover. Vale. Ahora. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, el que ha ganado tiene que cambiar de mazo. Que eso no lo he dicho en la explicación. Vamos a ver que os voy a poner el chavalón este mientras que no se ve el chat. A ver. Vamos a ver. Ahora ha ganado la partida. Lo diré. Rover. Y ahora Rover tiene que cambiar de mazo. Obligatoriamente. El mazo con el que gana se queda eliminado. Voy a poner esto así. Para que me veáis a mí. El mazo con el que gana se queda eliminado. Entonces ahora P.E.K.K.A. puede cambiar o no puede cambiar. Entonces ahora van a echar otra partida en el que Rover habrá cambiado de mazo. Y no sabrá lo que ha hecho P.E.K.K.A. Si habrá cambiado o no habrá cambiado. Así que voy a ir diciéndoles que... Que cambien. Que jueguen otra vez. Mientras vosotros veis... Eso. Un momento, por favor. P.E.K.K.A. Y ro-u-per. Y apretar el mazo. A ver si esto... Ahí está. Vale. A ver, porque me estaban hablando aquí. Ese tiling es la voz de mi conciencia. Ah, vale. Sí. Tengo que refrescar esto. Y así lo veis. Ahí está. Uy, qué maravilla. Uy, dos, uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso no es lo que ha pasado. Eso no es lo que ha pasado. No os fijéis en eso. Sí. Yo sigo por aquí, eh. Que la voz de mi conciencia me está hablando. Y no ha sido eso. Ah, sí. Sí ha sido eso. Vale. Lo que pasa es que ha sido 2-1. Pero 2-1... No sé. Bueno, luego lo veremos. O sí. Bueno. Tú manejas. Vamos con el siguiente. Sí. 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 Ya estoy por aquí, eh, gente. Que estoy diciéndoles... Que pidan y esas cosas. A ver... A ver... Cuando quieran pedir. A ver, a ver, a ver. Bueno, voy teniendo mientras el chat. Que esta gente no... No funciona. Ah, ya estamos. Vale. Pues en cuanto pidan. A ver, yo creo que va a dar buena cuenta de esa... Valkiria. Pero vamos, que era la estrategia de Ruben. A sacrificar a su Valkiria. Ostras, se me ha apagado. Se me ha apagado la luz. Puto chino. Si es que no puedes confiar en él. Es que me voy a poner otra luz así. Espera. Mientras sigo comentando ese minero furtivo. Que le ha vuelto a quitar otros 200 a la torre. Ya veréis. Me va a quedar trocigo. Ahí está. Con la... Me ha remolado las luces. Y aquí, en cinco minutos, se ha apagado otra vez. A ver. Si se ve así. Estoy mucho mejor con esos jazos que me salen. Ahí, estos rojos. Vale, vale. Ahí va. Y ese Montapurco otra vez. Que se va a quedar enredado en la tumba. Eh... Vale. Los propios esgenietos han fastidiado que el Montapurco se quedase enredado en la tumba. Y ese... Y ese zap que ha conseguido que el Montapurco diese un golpe más a la torre. Ahí se escapan ese Baby Dragon junto con esas dos alquerillas que vaya... Un par de hachazos de la señora. Y se mueren. Vale. Ahora se le queda una Valkiria y una escopetera al señor Rubber. Que la verdad es que puede hacer bastante daño. Porque como no defienda con... Ahí está ese minero que va a entretener al Mega Minion. Mega Minion. Ahora es Mega Minion para los amigos. Vale. Y tengo un besaje de gran... Vale, ya me reclaman, gente. Tengo que dejar el directo. Bueno, ese Mega Minion que por él mismo no va a hacer mucho, creo. A no ser que P.E.K.K.A. tenga una brillante idea. Vale. Sí. Esos verdes que... Ahí viene el Montapurco que... ¿Cómo no lo defienda? Lo defiende con un dragón. Un Baby Dragon. No es la mejor de la defensa. Yo encima si el... Si el... Lo que es el Tronco Furioso lo echa para adelante. En lugar de para atrás, para susto. Vale. Otra vez que se escapa el Dragoncillo hacia la torre. Y otra vez que lo defienden. Lo distraen un poquito y sirve para defender. Media escopetera que se acerca a la torre. Ahí viene el Gordago. Bien. Sí, señor. Pero este lo sabía. Lo sabía. Y ahora, ¿cómo no defiendes a ese minero? Viene esas dos arqueras ahí flanqueando. Que solo le falta sacar el cuchillo en vez de tirar flechas. Porque, vamos, lo tiene a Mele. Yo creo que no le han tirado flechas. Le han dado ahí con el canto del... Del arco. Ya sabéis, patrocinador en la descripción del canal. Bueno, ese golem que se ha encontrado una pequeña torre inferno. Que le va a hacer un poco la vida imposible. Y la torre ha decidido pegarle al Mega Minion en lugar de al golem. Porque sí. Bueno, ahí viene con otro golem. Tirar a otro minero. Sí, tirar a otro minero. Pero esta vez lo ha tirado a la... ¿Cómo se llama esa cosa? La lápida. Para que el montapuerco, futuro montapuerco, no se encuentre con la lápida. A ver ese, como no zapéis a la torre, pues ese golem se ha muerto. Vale. Sí, bien, bien. Fijaos en ese dragoncelio que va directo a la torre. Porque se ha encontrado esa valquiria. Viene ese montapuerco que se va a encontrar otra vez con la lápida. Y que no va a llegar esa valquiria que se encuentra con el Mega Minion. Que ha sido totalmente sacrificada. Vamos a ver, iba otra vez a la carga con el golem. Los tres verdecitos que van a machacar ahí un poquillo al golem. No le hace mucho daño, pero le hacen el daño suficiente. Ahí va esa lápida perfecta porque ya iba a pegar a la torre. Un golpe, pega, queda a la torre. Le queda un golpe de pala y un golpe de mazo. Ya os lo digo yo. A ver ese golem que vuelve a explotar una vez más en la torre del rover. Y jamás ha llegado. Bueno, ese rayo que no sabíamos que había ahí debajo. Ya sabemos que hay un rayo. A ver, hay una lápida por ahí para parar ese montapuerco. Hay una lápida, no hay una lápida. Hay una lápida que la tira perfecta para distraer a la montapuerco. A ver ese minero. El minero que está pegado. No, tampoco sirve para mucho el zap. Pero bueno, 182 debía dar la pecadice. Buena partida. Y buena partida. Gana el rover su ronda del mejor de 3 con dos partidas simultáneas. Y ahora enseguida vamos a autorizar los resultados. Y os voy poniendo el chayón que ha pasado. No sé, le he tocado aquí y le he dado. Vale. Yo he dejado de verme. ¿Y la música? ¿Y la música? No sé si me estáis viendo. Sí, o sea, ¿estáis escuchando esto? Espero que sí. A ver, sí, esto sigue ahí. Pero la música ha muerto. Yo creo que me he quedado sin conexión. No, no me he quedado sin conexión porque... No sé qué ha pasado. A ver. Ah, sí, que le da para atrás, que soy lerdo. Vale, a ver. Disculpad el problema del directo. Vamos a ver si esto lo han actualizado. Le doy... Bueno, vamos a esperar que me lo... Que me lo digan. Y fijaos ahí. Que ahora se van... Se enfrentarían Joker contra Hacker. Pero Joker no ha podido venir en... En... A este encuentro. Así que Hacker pasa directamente a semifinales. Que se enfrentará a Rover. Porque acaba de ganar Rover a P.E.K.A. Así que el siguiente enfrentamiento es de Alberto. Que es un integrante de Sangatim. Contra Cyber. Así que voy a ir diciéndoselo a esta gente. Atentos. Oye, mientras vais escuchando la música. Que bueno bastante. Pedir a Alberto y... Acepta... ¿Cómo le eches? Escribe a ser hombre. Lo voy a escribir normal. Cyber. Ya. Ahí estamos. Madre mía. Esta gente va rápido. A ver si acepta a Cyber. Y le doy a ver. En algún momento. Cuando quiera, Cyber. Ya está. Le damos a ver. Quitamos el Chalons. Y aquí me veis. Oye, se ve bien. Me va a donar el foco en un rato. Bueno. Ahí tenemos a Cyber de Snowar B. Arriba y a Alberto. XDD. Sangatim. Abajo. Y... Le daría a refrescar. Pero no lo vais a ver. O sea... El Chalons para la siguiente. Pero bueno. Vamos a ver. Porque se están midiendo tranquilamente. ¿Cuál es el que más paciencia tiene? El que menos paciencia tiene es Alberto. Que lanza ahí su... Su... Bolero. Mientras que Cyber lanza ahí su... Su golem. Y mientras Alberto. Pues ha hecho un ataque furtivo por el otro lado. Mientras que el otro ha gastado sus... ¿Cuánto vale el golem? Es que no. Es que no. ¿Cuánto vale el golem? ¿Ocho o nueve? No me acuerdo. Pero esa torre se ha quedado a 1214. Ahora Alberto. La tiene un poco chungui. Porque tiene que deshacerse de ese golem. Pero se va a deshacer perfectamente de ese Mega Esbirro. Creo. Con... Los... Esbirrillos. Ahora ese Mega Minion va a terminar por liquidar el golem. Pero la torre que se lleva ya 1651 de vida. A 1214 de vida. Worthy. Worthy. Es Worthy. Y ahora se queda un Mega Minion. Después que ha servido para el ataque. Ahora le va a servir para... Le ha servido para la defensa. Ahora le va a servir para el ataque. Pero... No ha servido mucho porque... Entre que lo congelaba. Y esa torre pues nada. Vamos a ver. Porque esa... Lápida. Le puede servir bastante bien a Saber para el... Para el ataque. Sobre todo si va a golem. Que te la... Se puede ir alrededor. Y te la puede liar bastante. Vamos a ver. Que tiene Alberto en la cabeza. Vale. Ahora el Montaborco se ha transformado en un golem. Con su corazón de piedra y todo. Que va directo al medio. Con un poco de suerte. Se cargará esa lápida de un puñetazo. Y esos... Esbirrillos. Que se ha quedado uno libre. Ese birrillo la puede liar. Parda. Ya os lo digo yo. No. Ese birrillo. Sí, sí, sí la puede liar parda. Porque se puede... Ah, se ha explotado el golem justo. Justo a tiempo para que el esbirrillo no la liase demasiado parda. A ver. La horda de esbirros que se van a acabar con el golem. El golem ha llegado a pegar un puñetazo. Explota y hace más de 500 de daño a la vida entre el puñetazo y la exclusión de la torre. A ver ese megaminion que se escapa de la torre. Que no llega a tocar nada. Vale. El bolero que ha muerto. Yo pensaba que tiene un poco más de vida. Se lo ha terminado de cepillar. La señora de la escopeta. Ese Montaborco que es congelado y no va a llegar. Sí, llega a pegar un pazazo a la lápida. Vale. La señora de la escopeta creo que no va a llegar a pegar ni un tiro. A ver. Y ha pegado un tiro. Lo oímos con retraso. Pero bueno. Yo ahora después lo reinicio para que todos lo escuchéis bien. A ver. El bolero ese se va a cargar. No. Por un pelo no se ha cargado a la señora de la escopeta. Ahí está el Montaborco que va de manera furtiva. Se encuentra una lápida. Un golpe. Dos golpes. Es congelado. Seiber se destruye la torre. En el último segundo. En el 27 segundos. Tira Alberto para que el Montaborco destruya la torre. Va por dos golpes. El siguiente Montaborco que llega a la torre. Lleva a la torre. Vamos a ver. Porque Seiber se le quedan dos golemitas y un Mega Esbirro. Que el Mega Esbirro va a pegar bastantes golpes a la torre. Y ha pegado dos. Ha pegado tres. El gol en que vaya a media torre. Vamos a ver si el Montaborco es capaz de destruir la torre. Ahora cuando lo tire. En el momento que lo tire. No va a tirar. No va a llegar a la torre. Cinco. Cuatro. Tres. No. Lo pone en medio. Cuarenta y nueve. ¿Really? A cuarenta y nueve días se le queda la torre a Seiber. Y Seiber ganará la partida. Y Alberto se cabrea muchísimo. Voy a darle al Chayon. Y voy a refrescar para ver si lo veis todos. A ver. No lo sé. De momento sigue sin refrescar. No. Ahí está Rubber. Sí. Ahí está. Ya está bien. Mientras voy a ir reiniciando esto. Para que lo veáis a tiempo y esas cosas. O ve esto. Porque yo lo veo y luego lo oigo. Entonces no es plan. A algún momento. Porque ya no es solo grabar. Sino retransmitir le cuesta. Voy a ponerlo a grabar. O sea, a cargar. Porque tengo un 28% de batería. Y me parece a mí que no me va a llegar. Bueno, ahí veis. De momento no se ha actualizado porque lo he puesto justo antes de salir. O sea, justo cuando termine la batalla. Y no lo habrá puesto mi gran realizador. Vamos a ver. Atentos. Pide Alberto. Y Shaber. Shaber. Cambia de mazo. Vale. Vamos a ver que mazo tenía Shaber. Que era... Vale. Y... Ahí estamos. Bueno, no me estáis viendo pero me estáis oyendo. Espero que lo estéis pasando muy bien. A ver. Que yo quito por aquí los salones. Vamos. Alberto ha pedido. Solo falta Shaber que acepte. Ahí está. Y... Bueno, habéis visto el chat. Es que estoy a parrar. Tengo que darle primero a este dedo y después a este. Pues nada. Yo le doy primero a este y después a este. Fácil. 50% de error. Pues nada. Bueno, ahora creo que se oye bien. A ver. Estamos atentos. Se están midiendo. ¿Cuál es el que menos paciencia tendrá? ¿Será Alberto otra vez? Sí. Alberto de nuevo. Vale. Se oye bien. Justo cuando ha salido ese señor ha gritado. Que es lo que tiene que ser normalmente. Shaber está aquí esperando. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá en las manos? Bueno, de momento aguanta ahí el golem. Vamos a ver. ¿Qué tendrá? ¿Tendrá Torre Inferno? No tendrá Torre Inferno. ¿Tendrá rápida Shaber Down? Sí. Shaber no ha hecho nada. Pues esto lo tengo que hablar yo con realización. Uy va. Que le doy al micro. Ustedes perdonen. Voy a hablar con realización. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? A ver. Realización. Se ha visto claro que Shaber no... No ha hecho nada. A ver. Realización. ¿Qué hacemos ahí? Estoy escribiendo a realización. Que realización tiene WhatsApp. Repite. A ver. Obviamente ha ganado Alberto. Vamos a poner aquí el chayoje para que no veáis el chat. Vamos a poner aquí el chayoje para que no veáis el chat. Vamos a poner aquí el chayoje para que no veáis el chat. Vamos a poner aquí el chat. Ah, que se ha equivocado de mazo. Vale, vale. Te mato. Repetimos. Ese mazo no valía. Si hubiera jugado. A ver qué dice el señor Snow. Ah, eliminado. Eliminado, ¿qué? Eso podría haber sido la táctica para ver pipazo. Pues también es verdad. También es verdad. A ver qué pasa. Fallo tonto. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo. Vamos a ver. Vale. Pues repetimos. Creo. Creo. A ver que sigo leyendo. A ver, Snow. Go. Repiten. Oh, no. Estoy con ellos, ¿eh? Un momento. Que estemos aquí que hablar. No, no repiten. No, estamos diciendo que lo hubiera hecho apuesta. Vale. Ah, no repiten. Vamos con la tercera. Van. Empate a uno, entonces. Okis. Okis. Uno, uno. Uno, uno. Y se juega con los que. Vamos a ver que yo me estoy liando. Eliminado, ¿qué? Aquí no hace nada que poner eliminado. Yo no sé que ha sido eliminado. Ah, eliminado de golpe. Fallo, pero fallo. Ah, vale. Que pasa Alberto XD. Directamente. No he ponido de acuerdo ya. A ver, vamos a ver. Ah, vale. No sé si no. No jodeis su mano. Muy bien. Pues nada, gente. Ha ganado este enfrentamiento Alberto. Porque Saver en teoría ha cumplido las reglas. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. 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 Ok. Ok. Seguimos. Silencio. Vale. Pues ha pasado Alberto. Espérate. Que me voy a poner yo por aquí. Voy a decir. Voy a poner yo aquí. Me voy a poner yo por aquí para que me veáis. Me veáis. Ahí voy a no sé hablar. Me voy a poner yo por aquí para que me vayáis viendo. Entonces os digo. Como Saver no ha cambiado de mazo. Cuando tendría que haber cambiado de mazo. Saver está eliminado. Así que. Ahora. Los siguientes de jugar son. Ahora lo pondré. JC. Contra Brufer. Que son los últimos del. De la serie. De los cuartos de final. Así que. Os voy a poner. El Chayong. Lo actualizo. Un momento. Porque ahora debería de ser esto así. Así. Sí. Ya está. Actualizado. Muy bien. Yo os pongo el Chayong. Y mientras voy pidiéndole ya a esta gente. Ok. Voy a darle cartitas aquí. A tope. Vale. Siguiente. Después. Pide. JC. Acepta. Y acepta. Brufer. Brufer. Vale. Ahora en cuanto. Pida a JC. Y sea aceptado por Brufer. Yo os quito esto. Y lo. Lo vemos en directo. Espero que no se haya retrasado. A ver. Que me lo han liado. Pidiendo bárbaros. Jodíos. Casi de doy bárbaros. Cuando le tenía que dar a ver el directo. Bueno. Tenemos a Brufer de Snow Warby. Contra JC. De que está abajo. De Sangatín. Vamos a ver JC. Porque yo he visto su mazo. Vosotros no. Y o es un genio. O está alguna cabra. Ya os lo digo. Vale. Brufer empieza con su lápida. Y JC. Empieza con un pedazo de golen abajo. Brufer dice que le va a tirar un. Un lanzarrocas. Para que todo lo que vaya por el suelo. Pues se lo cargue. Digo yo. Vamos a ver si le sale bien la táctica. Ya sabéis. Patrocinador del canal. En la descripción. Bueno. Ese Baby Dragon. No es. No es precisamente lo que estaba esperando el lanzarrocas. Vale. Ese. ¿Cómo se llama? El tío de las alitas. De pollo. Mega Minion. Bastante que tienes que hablar así rápido. Para que no te salga nada. Bueno. Ese mago. Va a ralentizarlo. Lo suficiente al Mega Minion. Para que el Mega Peck. El Mega Peck. Madre mía. El Mini Peck. Le clave la espalda. La espada. En toda la espalda. Al lanzarrocas. Y mientras. Es. Roca. Balazo. Roca. Balazo. O ahora ha sido balazo. Roca. Pobre mago. Tío. Lo tenían ahí. Sodomizado. Vale. Pues ahí se acercan. Lanzarrocas. Que se quedan a nada. A ver. La vida de esa gente. Que es. Un punto. Y. Uy. Casi dispara. Vale. JC tiene 2 de 10. Justo. Tira el. El golem. Que cuesta 8 de 10. A ver. Caracosa. Antes tenías una duda. Pues lo podrías haber visto. En la gotica. Que está abajo dibujada. De las cartas. Es que no. No das más de sí. No das más de sí. Vale. Ahí vemos la misma táctica. A ver. JC de momento. Se ha conseguido llevar unos 300 de vida. De la torre. No llega. A ver si tiene algo para ese. Grandullón. Porque el megaminion se va a atretener en los esqueletitos. Y. Vale. Ese. Creo que ese gigante no llega. No llega. Vamos. Ni al último cuadrito. Genial. Vale. El golem. Ha sido sodomizado. Pero ahí llega el minipeca. Que le va a clavar la espada detrás al señor de las rocas. ¿En serio? Madre mía. Solo ha llegado a dar un espadazo. Y el señor del lanzarrocas este. Pues no ha conseguido. No ha conseguido. Ah sí. Se ha conseguido sobrevivir. Pensaba que se iba a cargar el mago. Pero no. Ahí. Y justo la. Vale. Por un milímetro no le ha dado la torre al lanzarrocas. Aunque bueno. Había sido un flechazo. Pero bueno. Ahí seguimos. Que esta vez sí que ha llegado a tocar la torre el señor Brufer. Y vemos. Estoy teniendo mucho de Yabu. Con esta batalla. Y esta vez el minipeca lo va a tener un poquito más complicado. Porque o bien le dan un rocazo. Ahí está. Ese rayo defensivo. Y ese rayo ofensivo. Como los encadenan. Esta gente. Son unas páginas. Y ese gigante sí que ha tocado. Ha tocado bastante. Bastante la torre esta vez. Que la ha dejado a 866. Vamos a ver como se las ingenia el señor JC para llegar a la torre. Porque ese baby dragon. Aunque llegue tampoco va a hacer mucho daño. Y que tampoco va a llegar. Básicamente porque tiene una escopetera detrás. Y ese rayo que tiene en las manos. Ahora funcionaría muy bien contra esa escopetera y ese megaminio. Pero a ver quién le ha acertado ahí. No. Le ha dado a todos menos al que le tenía que dar. Porque la escopetera sí que... Ah, mira. Al megaminio se lo ha dado. Bueno, ese ya llega un rocazo y un buñetazo. Y el señor Brufer a falta de 3 segundos para el final. Se lleva la primera batalla. Ahora, a ver. Brufer, por favor. No. Yo llego en un poquito de retraso. Así que mientras que yo pongo el Saiyong por aquí. Voy a ir reiniciando esto. Un momento. Lo que tiene. A ver. Siempre lo digo en los vídeos. El reflector. El reflector está bien. Pero no mola. Porque al final con mi router no se iba bien. Iba con retraso. Voy a darle aquí al señor PK Bárbaros que ha pedido. Y ahora vamos con el siguiente. Pide. JC. JC. Brufer, cambio de mazo. Brufer, cambio de mazo. Y ahora, en cuanto pidan, yo os lo reitero. A ver. Bueno, ahí debería... Uy, que estoy más rápido. ¿Esto cuándo se actualiza? Si no lo he dado yo a refrescar. Qué más claro. Esto del Saiyong en la leche. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. K. JC. Ahí está. Ha pedido JC. Y Brufer. En algún día. Cambiaré de mazo. Muy importante. Le damos a ver y quitamos el Saiyong. Le he dado a ver que conste. Hola. Madre mía. Como para estar para apagar un fuego. Va, bueno. Empieza. Vosotros habéis visto que el botón de ver se ha puesto. Buena suerte. Gracias. Vamos a ver. Brufer arriba de nuevo. JC de Snowarmy. No, JC de Sangatín. Abajo. Y Brufer de... Ahí va. Madre mía. Brufer ha tirado otro golem. Se van a encontrar en el medio. Van a hacer así. Van a pasar. Se van a tocar la mano. Y van a pasar el colega. Y mientras le van a estar cayendo tortas. Como si no hubiesen mañana. Vamos a ver que tienen cada uno en la mano. Yo creo que van a tener. Baby Dragon. Mega Minion. Mosquetera. Arqueras. Ya verás. Porque creo que JC no ha cambiado. Efectivamente. JC no ha cambiado. Ese mini peca. Que le está dando por saco a ese golem. Pero ese mini peca que le está dando por saco. Casi. Le da un espadazo al mini peca. Sí, señor. Porque ese golem se ha escapado a la torre. Le va a pegar un par de ganchos. Y aún encima va a explotar. Ahí está. 1700 de vida a la torre. Madre mía. Madre mía. Hombre. No te digo yo que JC tiene un problema. Pero. Está en problema. Está en problema. Vamos a ver. Porque ese mini peca le puede dar bastantes tortas a la torre. Madre mía. 1046 de vida a la torre de rey. JC. Ah. Sabes. Rejar. Y esas cosas. Porque ahí viene Brufer. Con otro golem desde atrás. Y esto creo que puede estar finiquitado antes del tipo de descuento. Puede ser. Puede ser. A ver. También ha tenido suerte. De que ese mini peca. No se fuese al golem. Y se fuese al mini peca. Oye. También ha sido. Vamos a ver ese mini peca que se queda detrás. Pero como Brufer ahora ya tiene. Visión en esa parte de la arena. Puede matar a ese mini peca. Bastante fácil. Vamos a ver por qué. Ese. Ese mega minion. Se va a entretener con los escaletillos. Otra vez. Le ha pasado lo mismo. Bueno. Ahora se van a auto deletear. A no ser que haya un zap. Vale. Ese. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no lo veo. Que no lo estoy viendo. Hans. Vamos Brufer. Vamos Brufer. Brufer ha donado dos euros señor Hans. Madre mía. Menos mal que tengo las alertas. Por ser un puñetazo. Y explota. Y gana Brufer justo cuando le dona Hans. Y Brufer gana la partida. Porque le ha donado Hans. No. Brufer lo ha hecho perfectamente. Porque ha encadenado muy bien. A esos. A esos. Mini P. El Mini P. Yo creo que ha sido el que sea. El que se ha encargado de ganar la partida. Muchas gracias Hans. Por cierto. Que esos dos euros. A lo mejor se los doy a Brufer. No lo sé. Ya veremos. Bueno. Pues ahora voy a actualizar yo. El Chayong este. A ver si mi realizador lo está actualizando. Bueno. De momento no. Pero ya más o menos podéis ver. Que ahí arriba. Rover. Se va a enfrentar a Hacker. Y Alberto. Se va a enfrentar a Brufer. Y solo queda un integrante de Saga Team. En la final. Que es Alberto. Vamos a ver si consigue llegar a la final. Ahí está. Ya lo estoy viendo. Madre mía. Si esto se actualiza solo. Si no hay que refrescar. Si esto es una maravilla. Y entonces vamos a. Voy a ir diciéndole a Rover. En este caso va a pedir. Y Hacker va a aceptar. Seguimos. Seguimos. Punto. Atentos. Ahí está. Madre mía. Esto del Chayong G. Mola. No hay que refrescar. Vamos a poner primera. Semi final. Y final. La música. No os podréis quejar. Es maravillosa. Es maravillosa. Muchas gracias a esas 52 personas. Que están ahí viendo el directo. Que os lo estáis parando genialmente. Ya que sí. Sois unas marinas. A ver. Pide Rover. Pide Rover. Y. Acepta. Hacker. No sé si lo pongo bien. Sí. Y ahora. En cuanto le dé. El señor Hacker. O sea. Pide Rover. Yo veré que pide Rover. Y el señor Hacker. Aceptará. Son. Ambos. De. Y acá. Ahí. Espera. Que se. Claro. Como veo la pantalla. Hasta que lo pongo la ventanita. No sale. Esto es perdonen. Perdonen. Bueno. Está Rover abajo. Y Hacker arriba. Rover empieza fuerte con ese botapuerco. Pero. Esa. Armada de esqueletos. Junto con ese Mega Minion. El Mega Minion. Bueno. O sea. Está ahí bien. Por si te tiran un Zap. Y un. Y un tronco. Pero bien. Bien. Porque ese tronco. Tampoco habría llegado a tiempo. Pero habría hecho un poco de daño al montapuerco. Vale. Ese. Tronco. Genial. Para matar. Madre mía. Uno. Le ha dado con el canto del tronco. Y como son así. Los duendes. Que son súper débiles. Pues ha muerto. Pero bueno. 1600. 1960 de vida. Para la torre de Hacker. Y la de Rover. Está ahí como el primer día. Está ahí. Lustrosilla. Que la han lavado hasta mañana. ¿Conseguirá la Valkiria llegar a las alqueras? Sí. Les da un toque. Justo para que la. La torre le diese un toque. Pero no. Ahí tienes ese. Gigante noble. Que no me salen los nombres. A mí los nombres. Vale. Ese tronco. Vamos a ver. ¿Qué estás pensando, Rover? Que ese tronco te ha salvado al gigante. Claro. Llora. Llora. Jodido. Llora. Ahora lloras. Claro. Es como cuando éramos pequeños. Nos caíamos por haber corrido demasiado. Pues ahora lloras. Vamos a ver. Que los duendecillos. Justo. Ahí. Madre mía. Madre mía. Que se acercan un montón de. ¡Eh! Que van dos. Van dos magdalenas en medio. Madre mía. Madre mía. La torre esa. Va a sufrir como 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 como. ¿Os habéis fijado? Que van dos magdalenas. Como si fuesen dos esqueletillos. Más en plan. Soy un esqueleto. Soy un esqueleto. Y creo que han llegado a pegar las dos a la torre. Creo. O si no. Se le ha cargado algo que había por ahí. En plan flecha. Madre mía. Cuatro magdalenas. Corre. Pum. 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 Madre mía. Doscientos cuarenta de ocho vidas la han quitado. Las cuatro magdalenas le han quitado más de quinientos de vidas en la torre. Madre mía. Bueno hacker. Creo que tiene muchas papeletas. Para cargarse la. La torre de rover. Que está a doscientos cuarenta de su vida. Madre mía. Espérate que casi le pega. Esta gente. Vamos. A vive de un infarto viéndolo. Pero ellos. O sea. A ver. Ese montapuerco. Va a pegar más de tres veces. Si no lo matan. Ah vale. Ese tronco. Ha estado muy bien tirado. Y aún así el montapuerco se ha llevado un golpetazo a la torre. Empezó muy fuerte el señor rover. Pero se ha descifrado un poco. Con todos los escaletos y todos los hornos que ponía el señor hacker. Bueno. Hacker ha decidido ya dejar de poner hornos. Madre mía. Esa armada. Como mola. Que se ha cargado al minero en cero coma. Se han sacrificado a un par de larries. Pero bueno. No. 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 No les pasa nada. Porque luego lo vuelves a tirar. Y como son muertos vivientes. Pues resulta de otra vez. Vamos a ver si esta vez no tira el tronco. Y consigue poner bien la. La torre inferno. Y permanecer. La torre inferno. Dándole al gigantor. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Espérate. No tires troncos. Bien. Genial. Ya lo puedes tirar. Tíralo ahora. Vale. Madre mía. Los. Ahí. Ahí. Hoy vas a cargar la torre de un rayazo. Hay gente por ahí que ve muy mal eso de pegar rayazos para ganar partida. Pero bueno. A mí me sirve. A mí me sirve. Vamos a ver ese tronco que puede salvar al... ¡Ay! Bueno. No ha llegado a pegar ni un golpe. Quedan 12 segundos. Creo que Rover va a perder la partida. Llamarme Pitonisa Lola. Pero esto lo estoy viendo y Rover se va a llevar la partida. Vamos a ver. Está complicado. 5 segundos. Ya no hay nada más. Ya no puede hacer nada. Así que buena partida por parte de Hacker. Le dice Rover a Hacker. Y realmente ha sido una buena partida porque cuando te tiran un montapurco al principio la verdad es que te los ponen aquí. Te los ponen aquí. Entonces no es plan. Y buena... Buen overcome que ha hecho el señor Hacker. Bueno. Aquí tenemos el Sayon-G que por arte de magia se... Se... Y la música se... Lo diré. Ahí está. Madre mía. Como bola. Es como magia, ¿eh? Y lo hago con la mente. Parece que lo hago yo. Seguimos. Seguimos. Esto estoy escribiendo, ¿eh? No es que yo hable así de normal. No es que me haya dado un Ictus ni nada de eso. Es que estoy escribiendo un chat mientras vosotros veis el Sayon-G. Vale. Seguimos. Pit de. Rover. No. Pide. Si pide Rover que cambie de mazo. Rover. Que cambie de mazo. De mazo. Acepta. Hacker. Que no hace falta que cambie de mazo. Si quiere, pide. Si quiere, cambia. Y si no, no cambia. Alberto deja la ballesta. Bueno, Alberto le llama a alguno de los que ha... Ha participado. No lo llaméis por su nombre de pila si lo conocéis. Que yo no los conozco. Decidme el nombre de aquí. O sea, Alberto, vamos. No ha jugado con la ballesta. Y no me suena de haber visto ninguna ballesta en los mazos que me han pasado. Vamos a ver por qué. Rover tiene que cambiar de mazo. Ahora mismo llevaba... No, Hacker tiene que cambiar. Espérate. Aquel ha liado yo. Y le he dicho a Rover que cambie cuando no tiene que cambiar. A ver. Vale, bien. No ha cambiado. Creo que es el mismo. Desde luego sigue Montapuerco. Espérate, gente. Que... Ay. Bueno, ha habido un Montapuerco y un ejército de esqueletos. Y ahora el ejército de esqueletos ha quedado. Entonces ha tirado el minero. Vale. El ejército de esqueletos ha hecho papilla por esa valquina. Vale. Rover ha cambiado de mazo. No ha cambiado de mazo. Creo que no. Y el que ha cambiado de mazo ha tenido que ser Hacker. Porque es el que ha ganado. Yo le he dicho a Rover que cambiase de mazo. Cosa que no tenía que haber pasado. Perdonadme. Espero que no me haberla liado. Y si no, como ha sido fallo mío. Vale. Hay Rover que tiene Zap. Que sí ha cambiado. Que puede... O sea. Que podría haber cambiado. O sea. Ojalá ha cambiado porque... Si o yo. Que la ha liado. Puede ser. Puede ser. Ya verás tú. Ya verás tú. Vale. Hacker sí ha cambiado de mazo. Porque esa... Esa arquera no estaba antes. Y Rover también ha cambiado de mazo. Va a reír que... Uy. Lo ha tirado delante. Lo ha pegado unos cuantos golpes a la torre. Y esos blotecillos. Que han pegado unos cuantos golpes a la torre. Vale. Es justo. O sea. Tiras la escopetera justo cuando pasas al trope. Pero claro. A veces no te lo esperas. A ver. Es que esos como no los pares. Te lo harían. Vale. Me ha dado un y pum. Vale. Esa... Valkyria muy buena. Oh. Genial. Ese maldito que se ha quedado cerca. Bueno. Está aquí Hacker defendiendo su torre como si lo hubiese mañana. Muy bien. Sí señor. Eso yo no lo hago. Yo dejo que la Valkyria me dé un golpe a la torre. Seguro. Jesús. Y así. Vale. Ahí viene el montapuerco de Rauber. Con ese... Que se encuentra una torre inferno. Que lo deletea. Ese montapuerco. Que le pega dos. Solo dos golpes a la torre. Y la torre de Rauber. Que está a 1619 de vida. A ver. Que hace ahora Rauber. Porque su iniciación que era el montapuerco. Ya no hace. Ya no está. Ahora Hacker. Que tiene bastante dolor de elixir. Pues Rauber. Tiene que dar el primer paso. ¿Dar el primer paso? Vale. Rauber. O sea. Hacker. No ha esperado a tener máximo delixir. Muy buenos esos duendes. Porque si no le había dado la princesa. Unos cuantos toques a la torre. Y esa escopetera. Que se acerca a la torre. Bien. Ese. Ese espíritu de hielo. Que viene genial. Solo le falta un zap. Ahí está. Se da. Madre mía. La torre va a sufrir. La torre de Hacker va a sufrir. Con esa escopetera. Esa escopetera. Que se le da un troncazo. Y dice. Ahí va. Aquí hay un minero. Le pego. A ver esos. Esos duendecillos. A ver. Rauber. Los está tirando siempre delante. Lo estoy viendo yo. Que soy un paquete. Bueno. Tampoco estoy jugando. A ver. Que se pondrá la torre inferno. La torre inferno va a ser congelada. No tiene elixir para la torre inferno. Ese montapurco. Que le va a dar unos cuantos golpes a la torre. Ese minero que está detrás. 392. 210. Dinero de vida. Vamos a ver que tiene. Tendrá algo para parar eso. La Valkiria. Y ese. Minero que se queda delante. Bueno. 845 unidades. El Álvaro de vida. Está en la torre de Rauber. Vamos a ver. Porque lo tiene relativamente sencillo. Ese minero que queda delante. Que le va a dar unos cuantos golpes a la torre. 1. 2. Y 3 golpes. Y tira a la torre de Rauber. Rauber se mete en la eliminatoria. Empatando a la eliminatoria. A ver. Esos duendecillos que se queda detrás. 400 de vida. 317 bolas de fuego. Que no es suficiente. 80. ¡A la princesa! ¡Ah! El tronco. Destruye la torre. Empata. Hacker. Hacker. Ahora que he dicho. Esto no está terminado. Aquí estoy yo. Tiro el montapurco Rauber para intentar esos montapurcos que van a pegar unos cuantos golpes a la torre. Y ahí viene el barril de duendes que lo tira hacia la izquierda. Esos duendes que van a conseguir que el montapurco no pegue más de 3 golpes a la torre. Ahí llega el minero seguido de los 3 duendecillos. La valquina dice aquí estoy yo para parar a esos duendes. Muy bien. Ahora me voy para atrás a matar al minero. Y ahí se acerca una horda de esbirros que va a ser congelada. Y esa bola de fuego que deja a la mosquetera a un golpe de minion. Y efectivamente esa mosquetera termina por no venir. Pero ahí llega el montapurco ese. Ese tronco magistral. Ese botapurco que ha conseguido llegar dos veces. Madre mía que la torre se ha quedado pegando a los duendes en lugar de la valquiria. La valquiria pega un espadazo más. Ahí llega el minero que esta vez viene por encima de la tierra. Pero le sirve para ataquear al barril. Muy bueno. Sí señor. Ahí le queda la escopetera. Y una valquiria para hacer el siguiente ataque. Que será de montapurcos. Turbo valquiria. Ahí está el montapurco. Va a ser escogelada esa torre inferno. Que por cierto ya dejó de aparecer. Y yo creo que por eso le ha conseguido tirar la torre. Rover a Hacker. Vamos a ver que esa valquiria no está llegando a la torre. Si hubiese llegado habrían sido dos golpes de valquiria a la torre. Pero ahora el que va a iniciar va a ser Hacker con ese barril. Ese minero que esta vez sí viene por debajo de la tierra. Los duendecillos que llegan a pegar un golpetazo. Y tenemos la misma de antes. Va a ser montapurco, torre inferno y espíritu de hielo. Vamos a ver. Con minero el espíritu de hielo se ha convertido en un minero. Gente madre mía. Ese montapurco que pega uno. Ese montapurco que no pega dos. Pero el dinero que está detrás de la torre es la valquiria que va a llegar. 147, 83, golpe, 19. Y no sé con qué le ha tirado. Creo que ha sido el montapurco. Gana Rover. Y eso sí, esto sí. Ahora sí que Rover empata la eliminatoria uno a uno. Voy a poneros el chayón por aquí. Muy buena partida por parte de Rover. Que casi, casi la pierde dos veces. Vamos a ver porque ahora se utilizará el chayón. Rover está arriba. Y ahora sí, ahora sí lo diré bien porque antes se lo escribí mal. Seguimos. Seguimos. Silencio. Esto yo soy como el juez de silla del Teris. Pide Rover. Acepta hacker. Ambos juegan con el mazo que no han ganado. Y así. Y obieta, voy a ver ahora si no veis al patrocinador. Por esta no me paga. Perdón, perdón. Que ya sabéis que ahora viene el invierno y esas cosas. Bueno, se ha actualizado. Sí, se ha actualizado. Ha puesto un 1-1. Vamos a ver. Ahí está pidiendo ya Rover. Y hacker que la acaba de aceptar. Yo le doy aquí. Veis el inicio. Creo que se oye con un poquito de retraso. Pero bueno, ya. Ahí tiran los duendes con lanza en plan furtivo. En plan pasamos por aquí. Nos hemos encontrado un tronco. Hasta luego los duendes. Pero se ve ese minero que ya lleva 2.400 de la torre. La princesa oye que te ahorra un par de palazos. Pero que tampoco te ahorra mucho. Pero bueno, le sirve para iniciar el siguiente ataque al señor hacker. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Ya no me acuerdo. O sea, ya hemos visto los mazos. Creo. No. Puede ser. Hemos visto el de Rover. Seguro. Pero el de hacker no tiene por qué. O sí. O al revés. No me acuerdo. No, no sé. No estoy ahora para pensar que solo tengo una neurona y está casi, casi casteando. Vamos a ver esos duendecillos que están por ahí. Se van a encontrar una armada de esqueletos. No consigue matar. Creo que ha matado a tres. Y con suerte a ver la armada de esqueletos que se la puede liar a la torre de Rover. 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 2400. Tira el Mega Minion. Un pelín tarde. Te ha ahorrado un par de espadazos de esqueletos. Que hombre, que no son muchos, pero es la que hacen los esqueletos. Vamos a ver la princesa porque el Mega Minion va a conseguir destruir a la princesa. Pero no va a conseguir dar ni un golpe a la torre. Y ni siquiera consigue destruir a la princesa porque la ha destruido el minero a palazos. Ahí viene el barril de hacker que se encuentra. Genial. Ese barril me ha encantado. Ha sido aplastado. No, me ha encantado el tronco del barril. No. Ahí viene el montapuerco a la torre de hacker. Y hacker le pone esa torre inferno por el medio. Yo creo que aquí Rover ha dicho. Voy a ver si tiene torre inferno. Efectivamente, tiene torre inferno. Vamos a ver por qué ahora Rover tiene más elixir que hacker. Ya que cuesta un pelín más la torre inferno. Bueno, aún así tiene dos gotitas madres. Yo creo que va a empezar con la Valkiria por detrás. No tiene nada que tire desde lejos. Como mucho el Mega Minion. Y tampoco tira muy lejos. Vamos a ver qué tira ahora la horda de firros. Ese Mega Minion que se va a cargar a ninguno. Porque ya lo hacen las flechas. A ver el Mega Minion que... Ah, ese minero llegó un pelín tarde. Pero la armada de esqueletos consigue deletear al minero. Y ahí van. Ahí van. A ver cuánto le quitan ahora. Imagino que ahí... Bueno, espérate, espérate. Que está un poco distraído a ver dónde ha tirado los justos. Le han caído a la Valkiria encima. Ha dicho, hostia, mira un nuevo goblin. Y se los ha cargado del tirón. Ahora tirará el montapuerco seguido de algo. No, a ver las flechas. ¿Tiene flechas? Sí, pero la Valkiria ha dicho, me han caído muchos escupitajos. Ahí está el minero. Ahora sí, bien el minero. No. ¿Y esa señora por qué ha dejado de pegarle al... ¿Por qué no la ha pegado al minero? Se ha puesto a pegarle al montapuerco. Acá casi pega un golpe. 1.433 de vida. Pero la torre de rover está un poquito más baja. Muy buenos esos... Lo diré en algún día. Esos duendes. A ver el... Que no llega a un golpe. No, no ha llegado a dar un golpe. A ver el minero. Viene el minero. No viene el minero. No le da tiempo al minero. Y el megaminion que no va a llegar a pegar ni un golpe. No hace falta que tiren los duendecillos porque no ha pegado ni un golpe. El ataque de hacker en este caso ha ido a la defensa porque siempre atacaba con el barril. Y esos duendecillos que van a hacer un poco de daño. Pero bueno, ese minero que va a hacer un poco de pokeo a la torre de rover. Y esa bola de fuego que era la última carta que tenía en la mano el señor hacker. Que la tira para atacar. Que dejando la torre a 584 de vida. A ver ese montapuerco que puede acabar con la torre. Un golpe, dos golpes, dos golpes en el tronco. Y rover le da la vuelta a la clasificatoria y se clasifica para la final. Era una buena señor rover. Voy a poneros el challenge aquí para ver si es actualizado. Era una buena rover porque empezó perdiendo en la eliminatoria y ahora la ha ganado. Y ahora no lo habéis visto pero me acabo de quedar sin segundo foco. Maldita sea, que poco duro esto. Tampoco los he cargado, por cierto. Si es que es torpe, que rascosa. Bueno, pues ahora vamos a ver el siguiente bracket. Que es Alberto de Sacati contra Proofer de Snow Warby. Voy a ir diciéndolo solo por aquí. Seguimos. Siguiente. Semifinal. Perdón, perdón. Procuraréis no hacerlo más. Pide. Roberto. Acepta. Ruffer. Bueno, ya les he pedido que empiecen. Ahí vemos como rover ya está en la final. Vamos a ver cuál de estos dos pipiolos se clasifica. Vamos a ver. Oh, música molona. Bueno, ¿veis? Ahora estoy un poquito más oscuro. Se me ve un poquito más el calor. Pero se me ha apagado. Son estas cosas. No sé, alguno de vosotros las tendréis. Sirve para iluminar cuando grabas. Bueno, ahí pone Brufer su tableta. Iba a decir, su lápida. Y Alberto que dice que empieza con el mazo de golem. Que empieza por detrás. Vamos a ver qué tal se le da esta vez. Brufer que también tiene golem. Vamos a ver que los dos han elegido el golem. Me imagino que se sentirán más cómodos con el golem. Vamos a ver qué tiene Alberto. Si no quiere que esos esqueletos empiecen a hundir a su golem en la miseria. Tendrá que empezar a tirar algo. Vale, tira ahí los tres minioncillos. Que vienen muy bien para quitarse de en medio esos esqueletillos. Ese mega minion que se va a quitar de en medio a los tres espirros. Y el mini peca que se va a quitar de en medio al golem. Que va a llegar a pegar un pu... Ay, no ha llegado a pegar un puñetazo. Solo es el daño de la explosión. Este sí que va a llegar a pegar un puñetazo. Sí que pega un puñetazo. Explota. 2016 de vida. Y creo que esa bola de fuego no le ha dado al mega minion. Porque le debería de haber dado al mega minion. A ver ese mini peca que va a llegar a darle un espadazo al grandullón. El grandullón se lo quita de en medio con un boloncio. Y esas flechas que hacen la buena cuenta del mega minion. Y ahí viene el mortapurco seguido de tres espirros. El mortapurco que pega uno. El mortapurco que... No pegado porque la bola... Uy, ese tronco que debería de haber desplazado al mortapurco. Madre mía, 1200.000 de vida. Bien jugado. Sí, señor. Error por parte de Brufer. Porque ese tronco debería de haberse apartado al mortapurco. Y no lo ha hecho. Y deja la partida bastante fácil para Alberto. Que tiene 412 de vida. Y debajo de esas dos interrogaciones tendrá algo para deletear esa torre. Vamos a ver porque parte desde atrás casi. Desde el medio campo con el lanzarrocas. Brufer que tira ahí el golem para que no le pegue a la torre. Pero le va a tirar al golem y le va a dar a la torre. Uy, no le ha dado de milagro a la torre. ¿En serio? ¿En serio? Eso me lo hacen a mí y me voy a dar a la torre. Vamos a ver ese mega minion que se va a quitar del medio a ese golem. Vamos a ver los minioncillos que se quitan del medio al peca. A ver el peca que se va solo. Va solo ese señor. Por favor que alguien lo mate. Han llegado a destruir al mini peca. Pero aún así creo que ha llegado a dar un golpe. Vamos a ver esa bola de fuego que se quita del medio a la mitad de los minions. Esa torre que va a caer. No llores Alberto. Que no pasa nada. Aquí va ganando. No me seas tóxico. 92 de vida. ¿Qué habrá detrás? Se queda a un zap. No sé si el zap hace daño. No sé. Hace setenta y tantos. Uy, ochenta y tantos. En caso es que creo que 92 no hace. Bueno, pero a ver si tiene tronco. Creo que suena como una música de navidad de fondo. Vamos a ver esa lanza rocas. Que puede ser que se quita todos esos esqueletos de un golpe. Mira. Triple, triple, triple. Y le da. ¡Ay, no lo ha dado! Vale, nos quitamos la torre de medio de unos flechazos. Que eso sí que hace 100 de vida. Ahora lo único que tienes que hacer Alberto es... Defenderte como un desgraciado. A ver, a ver. Que no llegue. Que como te da un puñetazo te quita 500 de vida. Efectivamente. Puñetazo. 800 de vida. Explosión. 500 de vida. Y ahí están los golenitas que sí. Son desplazados con la bola. Ese mini peca. Vale. Ese mini peca no llega. No llega al calvo. De color violeta. Vale. A ver que tiene bola de fuego. Bola de fuego no hace tanto daño. Nah. Brufer decide. Ha decidido que ha perdido la partida. Efectivamente. Bueno, pues... Alberto que gana la primera batalla. Y ahora Alberto está obligado a cambiar de mazo. Según las reglas de la Super Magical Cup. Que es la que estamos siguiendo. Ya lo he comentado antes. Son reglas de la Super Magical Cup. Ahora al final os lo explico. ¿Sí? No. Bueno. Vamos a ver. Estáis viendo ahí el chayonge. Alberto ha ganado el primero. Voy a decirle a esta gente. Es que vamos a seguir. Seguimos. A ver que música empieza ahora. Vaya músico. Vaya músico. Ahora sí. Pide a Alberto que cambie de mazo. Ahora sí. No te líes carrascosa. Y acepta Brufer. Madre mía. Qué musicón. Esto duerme a las bestias. Es como una nana. Vale. Ya estamos aquí. Y comenzamos. Alberto abajo. Brufer arriba. Alberto defendiendo a Sangatimi. Brufer defendiendo a Snowarmy arriba. ¿Con qué empezará? ¿Quién empezará el primero? ¿Quién será el más impaciente? Alberto es el más impaciente con sus dos arquerillas furtivas ahí para el terreno. Creo que Brufer no ha cambiado de mazo. Tenía la opción de cambiar o no cambiar. Y no ha cambiado. Se ve que le ha ido bien el gigante de piedra. Golem. Para los amigos. Y a ver que tiene Alberto por ahí. Que ya llega ahí a full delixir. De momento. Tira el lanzarrocas. Lanzarrocas. Sí se puede cargar a las dos arquerillas. Bueno. De momento. No le va a llegar. No. No llega. A ver ese megaminion. Se carga el megaminion. Ese rayo. Genial. Muy bien el rayo. Que se ha cargado a todo. Menos a ese minipeca. Que ha aparecido después. Obviamente bien el minipeca. Ha hecho cuatro amigos en minipeca. Pero no le cae muy bien. Ostras. Muy bien. Buen. ¡Ah! ¿Pero qué me estás contando? O sea. ¿Cómo se ha vuelto? Ah vale. Porque le estaba pegando la torre. He visto un zap. Que de repente. El. El. Color violeta este. El troll violeta se ha dado la vuelta. Madre mía. El golem que ha dejado la torre con mil puntos menos de vida. A ver. Llegará a pegar un pedrazo. Yo creo que no llega a pegar un pedrazo. ¡Ah! ¡Sí! Llega a pegar un pedrazo. Se muere. Y volvemos a casi el principio. Con mil menos de vida en la torre de Alberto. Vamos a ver con qué empieza. Empieza con un gigante. Con un megaminio detrás del gigante. Y. Como tiene rayo. ¡Ah! Bueno. El rayo le va a venir bien al final de la partida. A ver. Ese mini peca no va a dejar que el gigante llegue a pegar. Ni un puñetazo. Bien. Bien. A ver. Ese mini peca. Con que lo contrarresta Alberto. Creo que va a ser con una lápida. No. Con un lanzarrocas. Bien. ¿Veis? Porque no soy buen jugador. Porque yo había tirado una lápida. Soy lerdo. Vamos a ver. Así acompaña con algo a ese lanzarrocas. Ya que va perdiendo en el elixir. Y en las torres. Ese golem. Que viene con el sonido un poco por detrás. A ver. Que el siguiente pedazo le da a la torre. Sí. Le está dando a la torre. Madre mía. Eso es un poco de daño a la torre de... Son. 400 de vida a la torre de Brufer. A lo mejor eso luego lo se echa de menos al final de la partida. Puede ser. Casi dejan igualadas las torres. Esta vez. Cae un poquito más la de Alberto. Pero no. Por mucho. Vamos a ver ese megaminio. Que tiene que acabar con los golem lintas. Que ninguno llega a la torre. Que se ha ayudado por esas dos arqueras. Mientras el gigante. Ya se ha muerto. No ha llegado muy lejos. Porque le estaba pegando ahí. Un montón de gente. A ver. El lanzarrocas. Que viene muy bien. Para quitarse del medio al minipeca. Y los cuatro esqueletos que venían por detrás. Se va a quitar también del medio a las arqueras. Esa roca le da a la arquera de milagro. Porque le apuntó al esqueleto. Vamos a ver si esta vez el rayo de Alberto. Se consigue quitar de medio de golpe. A las dos. Al megaminion. Sí. Viene el rayo. Tiene el rayo la mano. No tiene rayo. Está más centrado en matar al golem. Que tiene el rayo. A ver ese megaminion. Alberto ha conseguido hacer un doble caos de megaminion. Ahí a ver el minipeca. Que se está distrayendo con todo. Que consigue matar. Uy. Sí. Bueno. Al final ha muerto el lanzarrocas. Pero ese minipeca que ha conseguido bajarle mucha vida. Y ahí viene el siguiente ataque de Alberto. Ahora sí. Tiene mucho, mucho elixir. Para quitarse de medio el megaminion. Que le pondrá para defender el señor Brufer. Ahí está. Viene el rayo. No viene el rayo. Sí viene el rayo. Se quita de medio el megaminion. Lo que pasa es que esos cuatro esqueletillos que quedan detrás. Le dan zap. Y ese gigante que... Dos puñetazos. El minipeca que ha aparecido por ahí. De repente el megaminion no llega. No llega a la torre a darle al megaminion. Esta vez sí. Junto con las dos alqueras. Puede ser bastante letal. Ahora sí. Que tiene bastante más vida ese gigante. Viene el rayo que se va a cargar al megaminion y a la torre. No. El megaminion que se te tiene con el lanzarrocas. A ver ese gigante. Que va a pegar un par de puñetazos en la torre. Ese lanzarrocas. A ver ese gigante. Que te quedan dos puñetazos. Uno. Y ahí está. Madre mía. Un gigante que le ha quedado nada de vida. Y la partida se decanta del lado de Alberto de Sangatín. Y se clasifica a la final. Muy buena partida por parte de Alberto. Que ha conseguido mantener con vida a ese gigante. Bueno. Aquí veis. Que Alberto va a pasar ahora mismo en la final. Habiendo ganado 2-0 su eliminatoria. Ahí está. Madre mía. Si se escribe y todo. Qué maravilla. Vamos a esperar un minutillo. Un minuto. Y seguimos. Voy explicando mientras. Las reglas de la Super Magical Cup. A ver. Como habrá gente que ha llegado después. Al directo. Os explico la regla de la Super Magical Cup. Ambos jugadores han elegido 2 mazos. Que se diferencian en 4 cartas cada mazo. Y el que gana. No sigue con su mazo. Sino que el que gana. Es el que está obligado a cambiar de mazo. Y el que pierde. Puede cambiar o no de mazo. Si antes no ha ganado ya una partida. Y por eso. En la partida anterior. Alberto estaba obligado a cambiar de mazo. Muy bien. 63 personas. Madre mía. Claro. La final es la que más audiencia tiene. Estamos en el minuto de oro. De la retransmisión. Os agradezco a todos mucho por estar aquí. Y por cierto. Gracias a Hans por haber donado. Que es un donador. Que por cierto. Estará saliendo ahí arriba. Cuando quite el Chayons. Este. O Chayonge para los amigos. Vamos. Seguimos. Seguimos. Con la final. Offinele. Como he puesto yo. Que escribo muy bien. Y el que está arriba es Rover. Que será el que pida. Pide. Rover. Y acepta. Alberto. Punto. Pinky. Ahora. Yo quitaré el Chayonge. Y pasaremos a la gran final. Que será. Igual. Exactamente igual. Al mejor de tres partidas. Donde el que gane. Tendrá que cambiar de mazo. Vamos allá. Está pidiendo Rover. Y acepta. Alberto. Vamos allá. Estamos en la final gente. Alberto. De Sagatío. Arriba. Y Rover. De Snowarmy. Abajo. Madre mía. Vaya par de jugadores. Empieza Rover. Con su bota. A ver. Con que está Alberto. Con un lanzarrocas. Que lo tira una vez para atrás. Lo tira otra vez para atrás. Lo dejo un poquito para acercar a la torre. Y llega a pegar dos espadazos a la torre. Perdón. Empieza muy fuerte. El señor Rover. Que le da un par de golpes a la torre. Y esa Valkyria. Que está perfecta ahí contra la pared. No se ha visto en otra. El lanzarrocas. Tener una Valkyria. Acorralada. Y sus rocas dándole con todo. Vale. Sí. Deja. Ya. Ya está. La primera y última broma de hoy. A ver. Ese minero que llega. Que va a conseguir dar unos cuantos palazos a la torre. Y ese Mega Minion no se ha dado cuenta. De que detrás de la torre de su jefe. Hay un minero. A ver. Que está perfecto. Pero esa torre infernal. Que viene perfecta para parar a ese montapuerco. Y ahí está la torre infernal. No da mucho. Ahí viene otra vez el montapuerco de Rover. Que va a llegar a la torre. No. Tengo un Teyabu. Y me ha conseguido dar un par de golpes. Uno. Y dos golpes. Vale. No eran necesarios los tres minions. Ya hemos visto que ha seguido dando dos golpes a la torre. En el siguiente push. Conseguirá dar otros dos. Vamos a ver. Porque ahí tira a Alberto X de su... Su roda de mirro. Que es deleteada por esas flechas. Muy bien. Se acaba de enterar de que tiene flechas. Vamos a ver con qué responde ahora Alberto X de... Al push de Valkyria con Mega Minion. Vale. Muy buenos esos... Esos espirrillos que han conseguido distraer al Mega Minion. Que si no iba a matar al Mega Minion de Alberto. Vale. Qué poco pegan los duendes de la lanza. Pero bueno. Han sido suficientes para distraer al Mega Minion. Vale. Ahora mismo Alberto tiene más elixir que Rover. Tiene un par de puntitos más. Así que será el que inicie. Vamos a ver por qué inicia con montapuerco. Ahora a Rover le pondrá su torre inferno. Y después de la torre inferno pues ya no le pone nada más. Porque Alberto no ha tirado nada más detrás. Vale. Tiene montapuerco. Ahora sí que tiene full delixir. A ver ese lanzarrocas. Sí que va a conseguir quitarse del medio. Uno. Pega dos veces. Lo pongas donde lo pongas. ¡Ah! Te pega dos veces. El siguiente montapuerco que llegue. Si lo vuelve a defender con lanzarrocas. Está perdido. Vamos a ver que ahora se saca el golem. Que ha esperado hasta el último minuto. Eso es paciencia. Vamos a ver ese minero que tiene que ser defendido con algo. Con esos espirros. Pero ese golem está en plan... Estoy aquí. He llegado. Voy a deletear tu torre. Te pego un gancho. ¿Te pego otro gancho? Ahora te zapeo. Te voy a pegar otro gancho. Y ahora te exploto. Y fijaos la torre que tenía casi dos mil de vida. Le ha quitado un montón de vida. A ver ese montapuerco que sigue vivo. Ese montapuerco que va a pegar un golpe a la torre. Una roca. Otro golpe. 122 de vida. Eso son unas flechas. Tiene flechas. Ese minero que llega. Ese lanzarrocas que está por ahí. Vamos a ver que se acercan los... ¡Venga, minero! ¡Ah! ¡Venga! 132. 132 a 122. Tiene flechas. Pero no las tiene todavía. ¡Ah! Venga, 13 de vida. Tiene que llegar algo a esa torre. No va a llegar nada a esa torre. En serio. A ver el montapuerco que le van a poner una torre inferno. Flechas. Que las tienes al final. Si llegan en el último momento para empatar. 1-1-28. A ver, Robert. Ahí está. ¡Ah! No ha llegado. No le ha dado tiempo a las flechas a Robert. En serio. Ahora mismo se está yendo al baño a cortarse las venas. O no, se está cortando encima de la tablet. ¡Madre mía! ¡Qué flechas! ¡Qué flechas! No me había fijado. Yo pensaba que ya había destruido la torre. Rover. Y no había fijado que le quedaban 28 de vida. Pero bueno. Alberto que gana su primer partido de la final. Alberto tiene una bola de partido. Y nada. Voy a pedirle la siguiente. ¡Ay! Que estoy yo nervioso. Pues no os digo cómo estarán Alberto y Rover. Vamos a ver. Seguimos. Pide el que está arriba, que es Rover. Pide Rover. Que no tiene por qué cambiar de mazo, es verdad. Y... Pide Rover. Y acepta. Alberto. Que cambie de mazo. Que cambie de mazo. Ahí estamos. Punto. Y seguimos. Vamos a ver. Perdón, perdón. Tampoco me voy a poner a sonar los mocos aquí. Pero con este tipo que hace últimamente. Vamos a ver. Se piden. La música es un poco fuera de final. Ya os lo digo yo. Pero no las otro. Yo he puesto una lista de reproducción de... De YouTube de Big Game Show. Bueno, Alberto está arriba defendiendo ahí su bola de partido. Contra Rover que está abajo. Que tiene que ganar esta para seguir metido en la final. A ver ese... Ese motapuerco va a llegar a pegar más dedo. Uy, esa roca que ha matado al... Al espíritu de hielo que no me salía el nombre. Y vuelve otra vez el motapuerco. Es un déjà vu. Pega dos veces más. Vamos a ver que Alberto esta vez lleva el mazo del gigante. Ya no lleva el mazo del golem. Y esa torre inferno que va a deletear. Ahí está. Vamos a ver ese gigante que sigue vivo. Va a pegar un gancho, un pedrazo, otro gancho. ¡Ay! Si no hubiese quedado ese hilo de vida a la torre. Ese gigante yo creo que habría pegado un golpe. Bueno, viene esa Valkiria con ese dinero. Esa va a ser... Es que... ¡Uy! Que le hacen Turbo Valkiria. No sabía yo que hacían Turbo Valkiria las... Los duendecillos a la Valkiria. Leches, que no me sale. Vamos a tocar la fruta y ya está. ¡Pi! Bueno, ahora tienen igual de elixir. Un pelín más de elixir. Parece que tiene Alberto, ¿no? Tiene el mismo, exactamente el mismo elixir. Vamos a ver quién inicia el ataque. Empieza a recuperar con ese motapuerco seguido de ese espíritu de hielo. ¡No! ¡Saltado esta vez! ¡Saltado! Entonces el motapuerco va a pegar más de uno. Ahí está el mega de firro que consigue que solo pegue un motapuerco. Le han saltado todas las alarmas a Alberto y ha tirado ese... Ese mega minion para conseguir quitarse el minion motapuerco. ¿Qué sabes? Solo pegue una vez. Vamos a ver que puede ser que se cargue a la escopetera. No, no se la va a cargar. Le va a dejar un pedrazo. Pero bueno, esa escopetera con un soplido se va a morir. Voy a ponerla para acá porque parece que estoy mirando como a Rusia y nos planta. Vamos a ver ese minero que se va a encontrar con dos arqueillas y lo que venía por ahí se ha muerto. Que me parece que era algo más que la... Que la escopetera. Bueno, 1.198 de vida sigue la torre de Alberto. Y... Soy un poquito retrasado. Pasé la final, la verdad es que debería de irse bien. Pero me debería de haber centrado yo en arreglarlo. Bueno, viene el motapuerco que se va a encontrar con la... Con la lápida. Ese motapuerco lo ha tirado un poco ladeado. No sé cuál era la táctica de Ruber ahí. Pero ahí viene el doble de elixir que le va a beneficiar bastante a Alberto. Porque tiene bastante más herramientas para quitarse del medio la torre inferno. Que ahí tiene el zapar así. Se está quitando del medio las cosillas. Bueno, ese gigante se va a morir. Pero ahí tiene el mega minion que se va a morir a manos de la escopetina. ¡Ah! Ha saltado, ha llegado a saltar el cubito de hielo. ¡Ahí está el rayo genial y maravilloso! Pero hoy viene el motapuerco con el rayo. Gastó mucho elixir por parte de Alberto. Aquí dice que... ¡Ah! Ese zap y ese motapuerco que va a pegar a placer. ¡Un golpe! ¡Dos golpes! ¡En serio! ¡Tira la torre de Alberto! ¡Qué ha pasado! ¡Gracias Hans por el... A ver qué dice! ¡Vamos, Ruber! ¡Vamos, Ruber! Esa adoración es para Ruber. Vamos a ver, Ruber va ganando la partida. Cada vez que dona a este señor, tira en una torre. Y creo que Alberto acaba de decir que ha ganado la partida del señor Ruber porque ya con 10 segundos que faltan para el final no puede cargarse en la torre. Ya no tira nada hasta full de elixir. Y ahí está ese rayo que ha despertado al rey. Ha dicho... ¡Qué pasa aquí! Y se ha despertado. Y buena partida. Ahora sí, cómo no. Voy a reiniciar esto mientras que vosotros veis el chayong. Buena música. Y mientras, cómo no. Cómo no a la final. Como no podía ser menos, tres partidas para la final. Como debe de ser. Estoy reiniciando esto y mientras voy a beber agua del patrocinador. Ya estoy por aquí. Ponemos el Clash Royale. Y ahí vemos que va empate a uno. Vamos a ver, último partido. Pide Ruber. Acepta. Roberto. Ambos cambian de mazo. No, no cambian. No cambian, caras cosas. Juegan con el mazo que no hayan ganado. Ambos juegan con el mazo que no hayan ganado. Tiquiti. El de Alberto va a ser el del gigante y el de Ruber. Creo que no me acuerdo. Uy, se ha empezado. Vamos que los vamos a ver. Bueno, por cierto, gracias Hans. Te lo agradezco mucho. Ya van tres pavos que se los voy a dar a los jugadores. Sí, sí, sí. Ahí viene el motapuerco. Otro motapuerco que va a pegar dos veces. Pero Alberto, no dejes que ese motapuerco pegue dos veces. Míralo. Dos mil seis de vida. ¡Apena! Uy, que casi me he hecho otra vez. Bueno. He tenido un déjà vu. Tres partidas. Tres déjà vus. A ver por qué Ruber. Tiene un mazo parecido al que... Ah, vale. Antes no tenía tronco. ¿Y flechas? Ah, flechas tampoco. Porque este es el primero que usó. Que fue con el que tiró las flechas. Que no acabaron con la torre de Alberto. Bueno, se han quedado las torres muy parecidas. Dos mil cincuenta y seis a novecientos dos. Empieza Alberto porque tiene base elixir. Bien, con esa lápida. Y el de Alberto es el del golem. Sí, el del golem no. O sea, es que estaba pensando. No, Alberto ganó con el golem. Pero es el del gigante. Ese minero que sirve perfectamente para quitarse de medio esa lápida. Que tenía de ventaja a Alberto. Porque el motopuerto de Ruber se habrá quedado en esa lápida. Vamos a ver ese gigante que sigue por ahí. Tranquilamente. Alberto acaba de llegar a full delixir. Y le empezará a poner cosillas detrás. Estas cosillas son un par de arqueras y el megaminion. Que no tardará mucho. Venga, ahí está. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Un gancho, un gancho, un gancho rápido. Ahí está ese mega de firro que va a ir quitándole vida a esa valquiria. Pero ese gigante va a pegar un puñetazo. Va a pegar otro puñetazo. Ahí está. Dos puñetazos y ese megaminion con ese megaminion. Que no se van a autodeletear. Porque Ruber tenía la... Ahí está. Va a tirar a Alberto. Va a tirar una lápida. Perfecto. Ahora algo más tienes que tirar. Pero no tiene mucho elixir para quitarte de medio ese tronco. Que va a quitarse de medio a esos esqueletos. Y el botaborco lleva dos. El botaborco lleva tres. El botaborco lleva cuatro megaminions. ¡Madre mía! 276 divididas de la torre. Se decanta del lado de Ruber. Que está a punto de ganar los 50 pavos. Que vale esta final. Vamos a tocarle la trompeta a Ruber. En plan... ¡Bien, colega! Vamos a ver ese minero que queda delante. ¡Madre mía! Alberto acaba de vender su torre. Sí. 84. 20. Y tocamos la trompeta de Alberto. Venga, vamos. Le damos a Ribos. Ese minero que ha dicho... Esto no es una torre. Esto es un gigante. A mí me lo han cambiado. Ahí está ese megaminion que va justo en el sitio. Vamos a hacer zap. Ahí está el rayo. Genial. Lo malo es que eso te deja sin elixir. Ese megaminion con ese megaminion. ¡Ah! Ese megaminion de gana. No ha llegado a matar al megaminion. Que ahora Alberto tiene 43 segundos para tirar la torre de Ruber. Ese Ruber que empieza con un montaporco por la parte izquierda. Que es... Distraído con esa lápida. Y ese montaporco que no llega. Vamos a ver. Porque Ruber está full de elixir mientras que Alberto no lo está. Ese rayo le está costando un poco. O sea, sirve perfectamente para tirar las torres. Para hacer que la torre deje de tirar. Pero le deja sin elixir para la contra. Que es lo que le ocurrió con ese montaporco. A ver ese gigante que no llega. Y le quedan 12 segundos. Así que creo que aquí está todo el pescado vendido. Ruber creo que se va a proclamar como ganador del primer desafío Snow. Dos segundos y Ruber gana la partida. Ruber gana la final. Enhorabuena Ruber de Snow Army. Se ha llevado el primer desafío Snow. Enhorabuena. Todos a felicitar a Ruber por el chat. Y aquí está. El primer desafío Snow. Enhorabuena a todos por participar. Y sobre todo enhorabuena a Ruber. Vamos a poner esto. Que Ruber se ha llevado la final. Ahí lo veis. Dos a uno. Nada mal por parte de Alberto. Que ha llegado a la final. Siendo el único sanguero que se clasificó para la fase final. Bueno gente. Pues nada. Voy a ir leyendo el chat un poquillo. Y ya vamos a ir terminando por aquí. Porque ha sido una hora de streaming. Tampoco ha sido muy largo. Tampoco ha sido muy largo. Así que. ¿Quién quiere 50 euros? Hans. Dile a Ruber que te sale los 50 euros que acaba de ganar. Enhorabuena ya sabéis que esto está hecho y patrocinado por el señor Rubén Snow. De Snow Army. Y nada. Muchísimas gracias a todos por venir. Felicidades a todos por participar. Y ya sabéis. Cumplir las normas. Linda Overlay. Que rasgosa. Pues sí Hans. Pero no me lo has hecho tú. Ah por cierto. Decir. Que Hans. Estuve hace ya tiempo hablando con él. Porque hace Overlay y eso. Y le dije. Que si me hacía una Overlay en movimiento. Parecida. Parecida a la que tengo yo. Pero es el plan más profesional. Porque el profesional es él. No yo. Y ahora se dedica a hacer Overlay por ahí. Y en movimiento. Así que. Si queréis Overlay en movimiento. Haced el favor de hablar con él. Que ahora mismo está por ahí por el chat. Sin nada más que decir. Enhorabuena Snow Warby por ganar el primer desafío. Deciros a todos que el siguiente desafío. Estará en un mes. Pero os iré contando por Twitter. Así que seguidme por Twitter y esas cosas. Que espera un momento. Voy a quitar ya esto. Me podéis seguir por Twitter. Que está por allá abajo. Justo debajo de donde pone Carras Cosa. Está el Twitter. Luego si queréis gemar y eso está ahí. Pero bueno. Eso es lo de menos. Twitter ahí. Carras Cosa. Aquí abajo. Plus. Donde la gente pues habla conmigo y esas cosas. Así que si os queréis enterar de cómo han ido quedando las fases finales de la siguiente. Que será Snow Warby contra España. Mi pera. Yo os lo cuento todo por Twitter. Fijaos las dos donaciones de Hans. Que van por ahí arriba. Que lo estoy viendo en el directo. Pero que va 15 segundos por detrás. Pero bueno. Ahí están. Muchísimas gracias a todos. Ahora mismo os voy a dejar con algo. Con alguna canción que me mole a mí. Yo tengo aquí unas muy guapas. Que las he llamado yo. Que es la Crips 42. Y nada. Y muchísimas gracias a todos por venir. Yo lo voy dejando por aquí. Os dejo la canción. Y esto lo pongo aquí. Saludos y suerte. 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 Gracias por ver el video.